Estamos calentando ahí, tío, yo ya tengo la moto toda caliente, tío, y... Es circular, ¿no? Ahí, venga, chavales. Y cambio ahí, chavales. ¿Por qué no hacemos chalchis, tío? Y cruzamos por las rayas rojas y volvemos, tío. Es que es un desperdicio de acerto a esta mierda, tío. Que son siete horas, joder. Esto me lo pillo yo con la moto y lo hago en diez minutos, tío. Contra la corriente y la brisa. ¡Vamos, Berlander! ¡Berlander, me tenéis hasta la polla, chavales! Yo me iba a traer mi derby sienta que yo no me había deslejado. Yo ya llego en su bermuda y me salto con el rabo. ¿Estamos, tío? ¿Dónde? ¿Dónde estamos, Fari? Estamos muertos, enterrados, teniendo una catástrofe natural. Muertos y enterrados, tío. Venga, Alejandro, tengo el video para ti, dedicado. Vale. Maricona. Te ponemos con Photoshop. Vale. Te vamos a traer uno de cartón, para ti. Mira, trajo la GoPro y todo. Sigue durmiendo. El GoPro viene, le atrae, ¿eh? Que zorro. Basura. Seguid vosotros, tíos. ¡Luchad esta guerra por mí, joder! ¡Viva los Estados Unidos de América! Wisconsin, Colorado, Texas, Houston. Cuidado que te caes, gilipollas. A mí no me grabe, chaval, que no estoy en condición. A ver si estás contento, ¿eh? Mira qué contento, mira, mira la carita que trae, mira. ¡Venga, tío! ¡Que vengo aquí a african, tío! A tus colegas, los runners, tío. Siempre tienes que saludarlos deciéndole que ya queda menos, tío. Aunque sea mentira, ¿sabes? Que tú vaya todo motivado. ¿Por qué? Porque el mundo lo mueve en los motivados, tío. Te lo dice Wilbur. Este cabrón ha sido el ejército, chaval. Este cabrón me ha pertencido a la élite española, chaval. Adiós, tío. Vamos, que te voy a contar otra historia. Un día me echaron de cuerpo por el cielo. Pero esos cabrones no saben que perdieron un gran hombre, chaval. Un tío que está arriesgado a perder la vida por los demás, chaval. Porque yo soy todo corazón. Y bueno, un poco de grasa también, chaval. Pari, ¿cómo va la caminata? Pues la caminata va entre bien y mal. Entre que nos morimos, nos tiene que venir a buscar la ambulancia y el samur, pero que venga con la mecanización. Chaval, que me da hasta el mundo como una patatilla, chaval. ¿Qué opinas más de las frases del grupito que traímos? Pues la verdad es que este grupo es un grupo sabio. Y te digo por qué. Porque todos ellos tienen su cuenta en ING Direct, chaval. El banco que más rentabilidad te da. Por cero comisiones. Aquí tenemos a dos varicas, chaval. Uf, se acabó de pasar. Yo no tengo nada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Te vas a estar callado. Habla tú y ahora. Es que, chaval, es que me estás cortando, cojones. No estás acaparador. Esos tíos no son varicones, pero les gusta comerse. Buenas tardes, soy Pedro Piqueras y esto es Informativos Telecinco. Aquí vemos a uno de los hombres más conocidos en la televisión española. Cómo ha acabado con su carrera y la ha tirado por el retrete, dejándose llevar por las drogas, el alcohol y el consumismo en general. Aquí vemos al osito de Mimosín. Cómo en el año 2017 fue uno de los más vistos por Telecinco y Antena 3. Y ahora miren cómo ha acabado. Drogado, bebido, meado y creo que hasta cagado porque aquí huele a mierda. Yo, Pedro Piqueras y esto es Informativos Telecinco. Puto, vamos, loco. La verdad es que voy a un sitio, chaval, y tienes un calentario con dos cojones, chaval. Rote ese hombre ahí, con su águila imperial detrás, chaval. Y míralo ahí. A ver, a verano. Mi colega Frank, chaval. ¿Sí? El que no deberíamos haber dejado que tomar es el que no. Vamos a combinar con lo que cada. Dale. Me voto yo, no, vea. David, tienes buena seta. ¿Quieres de puerto de Bogán, muchachos? ¡No, no, no! Esto va por ti, Ale. ¡Botado! Como no viniste, lo hacemos. ¡Wilworth, chaval! ¡A carajo sacado, chavales! Hola, Leo. Nada, pero tú tranquilo, a tu rollo, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Mari! ¿Cómo lo ves? ¡Gracias! ¡Estamos cabrones! ¡Los cabrones están hechos polvo! ¡Los cabrones están hechos polvo! ¡Si no sé no vengo con ellos! ¡Que si un tirón! ¡Que si otro le duele la polla! ¡Estás entusa de mierda! ¡Meno mal que yo estoy en forma hermano! ¡Vamos para arriba! ¿Ya paraste bro? ¡Señores! ¡Hemos acabado la caminata hasta la siguiente en la cual yo no pienso volver porque estos hijos de puta me han reventado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!